Lamentable accidente se registra en un evento de campaña del candidato Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Una ráfaga de viento desplomó el templete en el que acompañaba a su abanderada por la alcaldía de San Pedro, en Nuevo León, Lorenia Canabati. Duro momento. Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 22 de mayo en el parque de béisbol El Obispado, en el municipio de San Pedro Garza García. Ante ello, Jorge Álvarez Maínez cancela sus actos de campaña en Hidalgo y Tlaxcala. Menciona que se va a quedar a atender a los heridos junto con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, mismo que confirmó que se tienen hasta el momento 5 muertos y 56 heridos tras este lamentable suceso que ya tuvo la expresión de solidaridad.